Bueno, y una nueva técnica para atender a pacientes cuyos organismos rechacen los trasplantes de piel fue presentada por el Ministerio de Salud. Se trata del denominado cultivo de piel. Veamos. La piel los protege de agentes externos. Cuando una persona sufre quemaduras en la piel, es vulnerable a infecciones y puede perder la vida. Para los pacientes cuyos organismos rechazan los trasplantes de piel, ahora hay una nueva esperanza. Tomando dos por dos centímetros de piel, entonces pueden cultivarlo en el laboratorio que está aquí mismo en el instituto y pueden producir hasta varios metros de piel. Se trata de una técnica de cultivo de piel que ha llegado al Instituto Nacional del Niño de San Borja a través del Sistema Integral de Salud. La piel extraída es sometida a un proceso mediante el cual logran extenderla hasta 5 mil veces. Y luego de 21 días de cultivo, entonces la piel se puede llevar y como un parche se coloca en cada zona afectada. Y luego se espera para que se revitalice la piel y luego se recupera completamente. Un adolescente de 13 años llegó a Lima desde la región Amazonas para someterse a esta técnica. Él sufrió una quemadura en más del 80% de su cuerpo cuando utilizaba alcohol cerca de su cocina. Cuando había un niño, por ejemplo, se tenía que enviar al extranjero y ya se han llevado de aquí pacientes que llegaban porque no había este servicio y han costado 200 mil, 600 mil dólares dependiendo de la gravedad de la atención. Pero ahora es completamente gratis para las personas que vienen. De dos centímetros de piel extraído se logró obtener más de 1.300 centímetros de piel cultivada que servirán para cubrir las zonas afectadas del paciente quemado. El tratamiento deja menos secuelas en la piel. Incluso la piel trasplantada, al ser del mismo paciente, recobra la misma tonalidad. El Instituto de Salud del Niño es el único especializado que aplica esta novedosa técnica y que convierte al país en el primero en Sudamérica en emplearla.